De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Nos ha costado reconocer nuestros errores Lógico que nos cuesta a todos Pero no hemos dado cuenta de que al reconocerlo me puedo yo tratar de mejorar Puedo Señor aquí estoy Reconozco esta actitud mía que me repite, me repite Que no puedo sacarla, ayúdame Y el Señor lo va a poder hacer Reconozco que te ofendí, voy y te pido perdón Bueno y vamos a ver hoy día Vamos a ver hoy día Que es lo que nos toca En estas hojitas que el Señor nos va dando Pero primero vamos a ir viendo Que es lo que nos va dando La palabra Y en 2 Corintos 7 10 Mira lo que nos dice El Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine Como siempre La tristeza que tida por Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación De lo cual no hay que lamentarse Es la tristeza que provoca al mundo la que lleva a la muerte Palabra de Dios Si hermano Esa tristeza que me da por haber reconocido como veíamos ayer nuestro pecado Me da un momento de arrepentimiento para poder salir Es una tristeza buena Que me ayuda Pero no que queda ahí Porque al estar yo con el Señor Al reconocerlo Inmediatamente Que es lo que pasa Me voy Y me voy llevando Esa palabra de Dios A la alegría Y veamos Hoy día que nos dice Esta hojita Es una forma que tiene el título Tostadas que ama Quemadas Que nos da la tolerancia Y voy a resumirlo hermanos queridos Está el papá que llega a la casa Cansado Y la señora le pone su comida Pero las tostadas se le quemaron Y el hijo ve Y ve que su papá come la tostada No le dice nada Sino que le sonríe Y le da las gracias a la mamá Y el preocupado Le pregunta al papá ¿Realmente estaban buenas esas tostadas? Y el papá lo toma en brazo Y le dice Tu madre ha tenido un día mucho trabajo Estaba realmente cansada Y hay cosas que quedan bien Un día otro más Pero lo importante es Aceptar ese momento Y le pone ejemplo He aprendido a través de los años Que la diferencia de lo uno y el otro Nos vamos complementando Desde que tu madre y yo nos unimos Aprendimos los dos A suplir uno las fallas del otro Hoy día ¿Qué hacemos? Encaramos las fallas del otro Y no las levantamos Y después termina por ejemplo Diciéndole Yo nunca supo hacerte dormir Pero conmigo tú tomas un baño Rápido y sin reclamar El hijo Le dice Papá Ahora entiendo Y él le dice Esfuérzate Por ser siempre tolerante Principalmente Con quien dedica Su precioso Tiempo de vida A ti Y al propio Las personas Se olvidarán De lo que hagas O de lo que digas Pero nunca se olvidarán Del modo en el cual Las hiciste sentir Eso hermanos queridos Hoy día Pidámosle al Señor Que nos dé tolerancia Porque así como los demás Aceptan mis hierros Yo acepto Y levanto Los errores De los demás Ayúdame Señor A ser Comprensiva Y tolerante Era una tortuga Que quería predicar Y cada mañana Se ponía A pensar Que es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz Y miraba Su enorme caparazón Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo Sobre mí Y del cielo Una voz le contestó Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y lloré Y lloré De ti Un atleta De el amor Le entrego Sus miedos Su tristeza Su dolor Todos sus fracasos Y sus faltas De perdón Llévate Jesús Todo lo que Me pesa Porque siendo Libre Al fin Seré Infeliz Y aquella tortuga De un gran peso Se libró Corría tan fuerte Como nunca imaginó Y de aquel milagro Predicaba Sin cesar Jesús Me libró De un gran caparazón Dame Dame tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta Del amor Dame 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 tu caparazón Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón 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 Gracias.